Hablamos de la chica de 22 años, rubia, una chica que trabajaba en la traviesa. Trabajaba en la traviesa. Es encantador y le tuve que decir. No es la primera vez, sino ya habrían acudido al mismo restaurante entre 6 y 7 veces. Hubo varios, hubo varios. Fue tentador. El tiempo sí que pasa volando. Ya pasaron dos meses desde que públicamente se supo que Gerard Piqué y Shakira finalizaron su relación de más de 10 años y dos hijos en común. Se dice que el futbolista pasó rápido la página y comenzó un romance. Con una joven de tan solo 23 años, su identidad era completamente desconocida. Hasta ahora. En el pasado mes de junio, la cantante y el futbolista anunciaron a través de un corto comunicado que ellos efectivamente estaban terminando su relación. Y es que ahora, de acuerdo a medios internacionales, Gerard Piqué está saliendo. Con una joven de nombre, Clara Kiamarti. Una joven de tan solo 23 años de edad que conoció a Gerard Piqué porque ella trabaja en su empresa Cosmos. Si bien el rompimiento con Shakira apenas se dio en el mes de junio, la publicación hizo énfasis en que esta joven y el futbolista llevan meses viéndose en secreto. Clara es una estudiante que también trabaja para Gerard Piqué en su oficina. Ella también organiza eventos. Según cuenta esta persona, ellos han mantenido su relación en secreto. Pero todas las personas que los rodean saben perfectamente qué está pasando entre ellos. De igual manera, esta fuente cercana le dijo a The Sun lo siguiente. Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es un estudiante que trabaja para él en su oficina. Todos en el trabajo saben perfectamente lo que está pasando entre ellos. Por lo mismo, no dice nada. Hace precisamente dos meses, Gerard Piqué fue fotografiado con una misteriosa joven, estando en una fiesta en Estocolmo. Y es que como lo hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, se estuvieron dando algunas pistas acerca de la identidad de la misteriosa mujer, a la que llaman la tercera en discordia. Justamente se decía que su nombre empezaba con la C, que tenía 23 años, que era estudiante pero que también trabajaba con Gerard Piqué. Todo coincide. Según el testimonio que presentó esta persona a The Sun, Clara a la fecha sigue trabajando con Gerard Piqué, principalmente organizando y gestionando todo lo referente a los eventos de esta compañía. Lo más importante que debemos de mencionar en este video sí o sí, es que después de que se revelara el nombre de Clara públicamente, ella desapareció de las redes sociales. Algunos internautas lograron recuperar algunas fotografías de la joven y podemos decir que sí se parece bastante a Shakira. Además, coincide con las mismas fotografías, que le han tomado en varias ocasiones a Piqué con una misteriosa mujer, principalmente por el tono de cabello de Clara. Varios seguidores de Gerard Piqué afirman que esta joven efectivamente tiene un cuerpazo, es rubia y tiene... ¡Muy bonito ver! Por esta razón el nombre de Clara se ha vuelto tendencia últimamente en redes sociales. De igual manera esto puede resultar negativo, porque ahora las personas están señalando a esta persona de haber roto por completo el matrimonio, o bueno, la relación entre Shakira y Gerard Piqué. Porque es importante recordar que ellos dos nunca se casaron. Esta decisión al parecer la tomó Shakira desde hace mucho tiempo, diciendo que prefería ser la fruta prohibida para Piqué, y que si él hacía algo mal, perdía esa fruta. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.